¡Adiós! Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados de un poder Seremos levantados de un poder Seremos levantados de un poder A la Nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados de un poder Seremos levantados de un poder Seremos levantados de un poder A la Nueva Jerusalén Yo no me quedo, me voy con él A la Nueva Jerusalén Yo no me quedo, me voy con él A la Nueva Jerusalén Bendito seas para siempre Ayúdanos a llegar a la Nueva Jerusalén Dando más fuerzas para cantar y bendecir tu nombre Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados de un poder 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 A la Nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados de un poder Seremos levantados de un poder A la Nueva Jerusalén Yo no me quedo, me voy con él A la Nueva Jerusalén Yo no me quedo, me voy con él A la Nueva Jerusalén Y a mí te canta, te bendizo tu nombre El grupo llamados por Cristo Bendiciones mis hermanos y hermanas Aleluya, Señor Bendiciones mis hermanos y hermanas 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 Gracias.